Bienvenidos al mundo de Tukachi. Hola, buenos días chicos y chicas. Feliz Navidad a todos y a todas. Bueno, hoy os venía con un vídeo que voy a hacer una empanadilla. Mirad, y estos son los ingredientes. Mirad, aquí tengo, esto se llama masa morcilla, es típico de Lorca y es para hacer una empanadilla. La morcilla esta está riquísima. Ahora la vamos a freír después. Aquí tenemos la manzana, la masa de la empanada y tenemos también unas pasas que las tengo aquí hidratadas. Yo las he puesto con un poquito de coña. Podéis ponerlas con lo que queráis, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Lo primero de todo, vamos a encender. Verás, que se vaya calentando la aceite. Chicas, es muy facilita de hacer, ¿eh? Voy a subir un poquito más para arriba. Ahí, que me veáis bien a mí y veáis bien lo que estoy haciendo. Yo creo que así lo veáis todo bien, ¿verdad chicas? Bueno, mirad chicas, qué cambio de look. Me estoy dejando media melenita, mirad qué bonito lo llevo, chicas. ¿Os gusta? Y el color de pelo también precioso. Mirad. Bueno, luego me ponéis abajo en comentarios si os gusta. Como llevo ahora el pelo. Bueno, pues vamos a empezar. Me lo voy a retirar de la cara para ahora hacer la comida. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero de todo, vamos a sufrir un poco la masa morcilla. Ya os he dicho que esto es típico de Lorca, ¿eh? Entonces, vamos a ponerla a la sartén. Vamos a bajar el fuego, que no lo vayamos a quemar. Mirad, chicas, la manzana para que no se oside le podéis poner un poquito de limón. Pero encima, ¿eh? Bueno, pues ponemos esto aquí ya, que se vaya haciendo. Chicas, la he tenido congelada. Y la he sacado, la he sacado anoche. Tengo piñones también, ¿eh? Voy a ver si tengo piñones y le ponemos también unos poquitos de piñones. Le vamos a poner un poquito de sal. Vamos a ver si encuentro así que los piñones. Aquí estamos. Mirad, ahora que bien organizado lo tengo todo. Ahora lo vuelvo a poner así, si no es lo que está gustando. Esto sí tiene que sufrir muy bien, muy bien. Ya os he dicho que la manzana, chicas, con la que no se oside le podéis poner un poquito de limón. Vamos a ponerle un puñadito de piñones. Qué bien huele, chicas, hay un olor. Huele muy bien. Ahora cuando esté un poquito frita, le vamos a poner... Las manzanas las tengo aquí, pero le he puesto antes un poquito de limón, ¿eh? Pues las incorporamos también. Que se vaya haciendo aquí también con todo esto, ¿la ves? Incorporamos también las pasas, que las tengo aquí de atrás. Chicas, esto está buenísimo, esto es típico de Lorca, ya os lo he dicho. Y se hace aquí pueblo, en un pueblo de Lorca. Se llama Zartilla de los ranos. Y no sabía cómo hacerla, digo, pues lo voy a hacer a mi chica una empanadilla. Bueno, pues le subimos un poco el fuego. Y aquí tengo también el huevo batido para luego untar por encima de la empanada. Bueno, vamos a dejar eso ahí que se enfía bien, ¿viste? Se tiene que estar bien frito. Luego se terminará el hacer dentro del horno. Mientras tanto, vamos abriendo ya la masa de la empanada. Mirad, chicas, lo que me ha regalado de mi trabajo. Juego de tazas. Me la he regalado de mi jefa, que se llama Pansanta. Mirad, qué chulo. Está chulísimo, ¿eh? Me ha regalado también una bolsa para la cama que la tengo puesta. También os voy a enseñar lo que me han regalado también. Mirad. Me ha regalado una bolsa que la tengo puesta en mi cama. Mirad. También esa colonia, que huele muy bien. Mirad. Se llama, es francesa. Suave. De mujer. Se llama. Es francesa la colonia. A ver cómo huele. Tiene un toque dulzón, chicas. Me voy a poner una poquita. Huele muy bien. Allí me la puse. Y llevaba uno de los torres. Por todo. Olía muy bien. Y luego lleva aquí también. Esto. Es como una cremita. De manos también. Y mirad qué bonito. Lleva esta mariposita aquí. Mirad qué bonita. Está bonita como para hacerte una pulserita. O sea, es como una pulserita. Y esto es. Esto es. Para el pelo, creo. Un shampoo. Uf, que bien huele. Chicas, me acabo de poner un poquito. Huele. Uf, de maravilla, eh. Y también una toalla para el pelo. Para cuando te lavas el pelo. Bueno, vamos a darle vuelta a esto, chicas. Vamos empezando esto a lo de bien. Y tienes que romper un poquito la manzana. Porque la hoja está llorando. Y ya está. Todo se terminará de hacer dentro del horno. Mirad chicas, ¿qué aspecto tiene? Seguimos aquí moviendo. Se va a ir rompiendo la manzana. A mí es que me gusta encontrarme la manzana. No me gusta que esté muy deshecha, me gusta encontrármelo. Pero ahora vamos a dorar bien. Vamos a dorar bien. Vamos a dorar bien. Fíjate, esto está buenísimo. A consejo para que os guste. La manzana bolsilla tiene que estar muy bien frita, ¿eh? Muy pequeñita, así, de mucho menú, ¿eh? Y aquí ve, ya estoy aderiendo esto ya. Bueno, pues lo dejamos así, esta vez un poquito más, ya ahora vamos a coger la masa de la empanada, la vamos aquí. Y la anjilla, voy a sacar la yanda, que la tengo aquí en el horno, vamos a poner aquí en el horno. Me cuesta un papel, ¿verdad? Mirá, en el mismo papel, vamos a poner la empanada. Mirá. Tengo aquí, dale vueltas. Esto lo tenemos, hay que hacerlo muy bien, ¿eh? Que se dure bastante. Y ya sabéis cómo está muy buena también la masa gotilla. Con champiñones, la podéis hacer también. Y ponéis los champiñones, freíd un poco la masa gotilla, luego le ponéis los champiñones y la dejáis muy pequeñita desmenuzada. Está muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña. Ahí está, vamos. Buenísima también. Buenísima también. Bueno, ya está. Bien. Y ya está. Bien. 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 Muchas gracias. Bien. Ya lo tenemos. Lavamos el fuego y ahora la vamos a ir poniendo aquí. Y encima de la amolita partiendo, así. Bien extendido. Y ahora le pondremos la otra parte por encima para taparla. Bien extendido bien por la punta también que lleve hasta el borde. Una vez que la tengamos así, bien repartida, la tapamos. Ahora voy encendiendo ya el horno. Yo la pongo a 180 hasta que ya veo que está hecha. Ahora cogemos la parte de arriba. Le damos el papel y tapamos. Así. Muy bien. ¿Qué hacemos? Unos borde. Con un tenedor le hacemos así un dibujito. Y cerrándolo. Ahora no se habla. Tiene que ver que se me rompa, chica. Mirad. Hacemos un dibujito así y la pinchamos un poquito. Y ahora la vamos a untar con el huevo. Si que hacedla así, que os va a encantar. Ya después la meteremos en el horno y ya cuando esté hecha, les enseño el resultado. Vamos a untarla con bastante huevo para darle brillo. Y no le parte huevo, chica. Bueno, pues ya está. Pues una vez que la tengamos así, la meteremos en el horno y ya cuando esté nos vemos. Venga, hasta ahora. Venga. 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 Gracias.